Muy buenas que tal Tech Viewers y bienvenidos un día más a TechVideosTV En el vídeo de hoy como has leído en el título te traigo una super aspiradora, un nuevo modelo En este caso es el DreamBot L10 Pro Si, una aspiradora de una marca que lleva ya con nosotros más de 6 años Se fundó concretamente en el 2015 Y es que luego os comentaré un poquito más de ella Pero en el día de hoy tenemos este modelo, esta aspiradora inteligente, esta Vacuum Cleaner Que creo que os va a sorprender y que tiene muchísimos detalles por ofrecernos Así que como siempre el link en la descripción Ahora durante estos días que subo el vídeo tiene un descuento especial Y sin enrollarme más vamos a hacer un unboxing super completo Junto con una review en la que pondremos a prueba a este aspirador Así que comencemos Bueno pues comenzamos por lo tanto con el unboxing de este super aspirador Y es que esta vez he escogido un formato diferente Lo he puesto en el suelo porque creo que es bastante más cómodo Y así como veis estoy sacando aquí esta caja de esta Super DreamBot L10 Pro En este aspecto tengo que deciros que es una aspiradora que promete tener un muy buen aspecto y buena funcionalidad Y es que el precio en este caso no digamos que es súper barato Pero creo que es accesible para aquellas personas que están pensando en comprar calidad por un precio razonable Como vemos según abrimos la caja tenemos aquí este aspirador acabado en negro brillante Y como veis aquí simplemente se ve esta parte donde tiene los sensores junto con la marca en la parte inferior En este otro aspecto encontramos también botón de encendido y otros que luego comentaré Así que bueno como veis aquí estos tres botones Luego iré explicando como es el funcionamiento de encendido de vuelta a casa y de accionamiento automático Bueno hacemos una paradita y es que antes de nada quiero continuar con un poco de historia sobre esta marca Como te he dicho antes nació en el 2015 y en 2017 fue avalada por Xiaomi Además se ha focalizado en tres tipos de productos Uno de ellos son aspiradoras inteligentes como esta digamos de suelo Otras son las aspiradoras de tipo escoba que también hemos traído por el canal Y como tercer producto que seguro que os va a sorprender son secadores inteligentes Si lo has oído bien Por lo tanto una marca interesante que cada año va mejorando Y va sacando nuevos productos muy enfocados en estas tres líneas que os acabo de comentar Dicho esto continuemos Pues seguimos con el unboxing y es que en este caso en la parte inferior Como veis tenemos aquí un rail donde va a poder recoger todo La rueda esta pequeñita O donde va a dirigir aquí las ruedas principales Que se van a poder elevar de una forma bastante extrema Para poder pasar aquellas alfombras o aquellas zonas que estén en cierta elevación Y bueno si vemos todo esto ahora si continuamos Y es que tenemos manual, guía o instrucciones de uso Que además viene super bien especificado Con dibujos y en distintos idiomas como he dicho La verdad es que no vais a tener grandes dudas Pero por si acaso que sepáis que lo tenéis Además de esto que nos incluye Pues nos incluye un repuesto en este caso Que para cuando limpiéis zonas mojadas Pues pueda en este caso con este mini depósito y con esta moba Recoger o limpiar aquellas zonas o suelos de cocinas o de distintos lugares Continuamos con la caja Y es que también punto importante Nos encontramos con la base de carga magnética Que va a ofrecer este super aspirador Como veis digamos es esta pequeña torre Y con estas dos pequeñas pestañas imantadas Se va a apoyar y se va a cargar de una forma super cómoda y sencilla Para aquellos que habéis visto más vídeos de aspiradoras en este canal Sabéis que el funcionamiento es hiper práctico Y por supuesto no puede faltar el cable de corriente Que en este caso irá conectado a la base de carga Así que como veis un cable pues bueno que es extenso Que realmente no necesitas que sea tan largo Pero que tiene una extensión bastante importante Y por supuesto que esto no venía incorporado Digamos ya incrustado Las pequeñas aspas para recoger el polvo Y bueno TechViewers Como veis un producto bastante completo Ofrece todo lo que puedes necesitar Incluso con una serie de accesorios adicionales que acabáis de ver Y si el unboxing es interesante Quédate a ver la review Porque la verdad que en calidad me ha sorprendido Así que ahora sí que sí Vamos a probarla En funcionamiento la verdad es que características potentes Como bien sabéis si no lo sabéis os lo digo ahora Tiene 4000 pascales de potencia Todo esto en cuatro etapas de succión diferentes Y la verdad es que puede ejercer una función de succión super buena A un ruido muy bajo Es decir la calidad del producto se ve que está muy bien hecha Porque en este caso es prácticamente insonora Y por lo tanto como vais a ver ahora a continuación Puedes tener animales o niños que no se van a asustar Por ejemplo mi gata pues lo mira con sorpresa Porque siempre se sorprende por cualquier objeto Pero no se asusta en absolutamente ningún momento Así que bueno si juntamos potencia junto con el gran depósito Que tiene de almacenaje De 570 mililitros para el polvo o suciedad Y de 270 mililitros para el agua La verdad es que estamos hablando de un cacharro bastante interesante Como veis podéis accionarlo también directamente desde la aspiradora Pero también tenéis la opción de vincularlo con la aplicación Y te hace un mapeo completo Pudiendo funcionar en tan solo una carga Por superficies de hasta 250 metros Lo cual es un tamaño bastante grande Además que sepáis que es super eficiente Y con todos los sensores que tiene en ningún momento Se va a chocar o va a ser brusca Porque los detecta con la suficiente ligereza Para poder esquivarlos Por supuesto además de polvo Si hay virutas Si hay pienso incluso de los gatos Te la va a recoger como estáis viendo en este mismo instante Y en este aspecto no se daña Ya que es verdad que intentes que no aspire piedras O cosas que puedan digamos rasgarlo por dentro Pero como veis en momentos puntuales No pasará absolutamente nada Porque es ultra resistente Por cierto para que lo sepáis La mayoría de productos tienen conexión con wifi 2.4 gigahercios Todavía en este caso con wifi 5G La verdad es que muchos productos no se vinculan bien Pero bueno todo irá a su debido tiempo Además como veis se sube a superficies Como pueden ser alfombras sin ningún tipo de problema Y esto la verdad es que me encanta Porque actúa super bien en cualquier tipo de superficie Nos hemos encontrado con aspiradoras de todo tipo Pero esta sin duda creo que el precio merece la pena Porque en estos momentos es cuando se ve Que actúa como tiene que actuar Así que en este aspecto un pedazo todoterreno Esta DreamBot L10 Pro Que creo que realmente todo lo que he enseñado hasta ahora Son puntos positivos Y bueno Tech Viewers Como habéis visto una aspiradora bastante potente Y uno de los puntos más fuertes es la calidad precio Creo que para todo lo que ofrece No está nada mal de precio Y la verdad es que no tiene nada que envidiar A otras marcas que todos conocemos Por lo tanto ya sabéis Todas esas funciones con ese super gran tanque de polvo Y además también puedes limpiar con agua Porque como veis tiene una mopa Para limpiar aquellos suelos de cocina O los que más se te resistan En este aspecto la verdad es que pasa mi aprobado Sabéis que tenéis el link en la descripción Y por supuesto podéis compararlas con el resto de vídeos De otras marcas que he ido subiendo A lo largo del tiempo en el canal Me despido por hoy Mi nombre es Gonzalo de TechVideosTV Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!